Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Terminó ya el primer semestre de este año 2019 con altos índices de inseguridad y de violencia aquí en el estado de Nuevo León. Esta noche un balance acerca de los asesinatos, los homicidios que se han presentado aquí en el estado de Nuevo León. Sin lugar a dudas, ha sido el primer semestre de un año más violento si comparamos con el pasado reciente, por lo menos los tres años anteriores. En la primera mitad de este año 2019, en Nuevo León, se registraron al menos 496 asesinatos, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General de Justicia en el estado y también a datos periodísticos, cantidad que supera por mucho lo registrado en el mismo periodo, los tres años previos. Estos números ponen en evidencia cómo la racha de inseguridad que se vive en la entidad va en aumento y no a la baja, como lo han asegurado autoridades del estado. En el primer semestre de este año, en Nuevo León, se registraron 496 asesinatos contra los 312 del 2018, los 349 del 2017 y los 330 del 2016. Respecto al mes que recién terminó y tomando en cuenta los datos de la Fiscalía General del Estado, además de datos periodísticos, este junio cerró con 73 homicidios, el número más alto en los últimos cuatro años durante el mismo periodo. La cifra de junio de este 2019 está por encima de los 37 asesinatos del mismo mes en el 2018, de los 69 del 2017 y de los 46 del 2016. Tomando en cuenta los 496 homicidios del primer semestre de este año en Nuevo León, al mes se registraron en promedio en la entidad 82 asesinatos. Ángel Giner, Noticieros Televisa.